En lo alto de una abrupta serranía, acampados se encontraban... Decenas de alumnos de diferentes instituciones educativas de esa ciudad salieron por las principales calles para llevar a cabo la tradicional farolada del 19 de noviembre que dio inicio en el Parque Juárez de esta ciudad. Alumnos de primaria y secundaria fueron los que se encargaron de iluminar de colores las calles de esta ciudad y que muy gustosos se les oía cantar canciones tradicionales alusivas a la Revolución Mexicana. Así también se pudo ver la participación de padres de familia que acompañaban a sus hijos en este recorrido y que al mismo tiempo no perdieron la oportunidad de tomar fotos y video para quedarse con un bello recuerdo. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2 lograron destacar con todos los aspectos innovadores que presentaron además del ánimo con el cual lograron que la ciudadanía saliera a las calles a observar ese tradicional desfile. Alumnos caracterizados con personajes de la Revolución Mexicana no pudieron faltar durante esta farolada como las Adelitas, Guerrilleros, Francisco Villa, Emiliano Zapata, entre otros. Para Parando Oreja, Abby Quintana.